Un saludo de hoy son para Laurita Vamos en el Corne, Malena Parillo, grupo de fans de las de Saifert, Katie y Nelly. La temperatura me sube, me enamoré de una tóxica, chica tóxica, bella y tóxica y especial. Si estáis en un nuevo video, si hablo mal, es porque son las 8, vaya, se me puso en la cabeza, bueno voy a cortar. Bueno pues, vamos a iniciar, estaré haciendo un house tour, esperé, creíste. ¿Quieres este? No me voy a beber un poco, venite. Ay. Vamos a apuntar cosas por si os interesa. Vale, ya apunté cosas de los videos porque... Bueno, vamos a empezar por los, por el baño. Ay no, esto no irá, pero el cepillo. Me voy a echar perfume, porque si no huelo mal. Y bueno pues, esta sala es el baño, seguramente no se vea del todo porque es pequeño. Vamos a la cocina. Bien, 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 bien. Esta es la cocina. Acá solo hay un plato. Y aquí vamos a comernos chocolate porque tenemos hambre. Ay. Ay. Ay, apagado. este es el salón no quiero que se vean el cuarto entonces vamos a ir esta es mi ropa ahora si vamonos al cuarto y este es mi cuarto tengo aquí mi calendario tres plantitas porque me encantan las plantas este peluche es para que cuando se quede aquí a dormir que la tengo aquí metida con sirena aquí está mi prima Lucía así que le vamos a poner el traje y adiós no te vas a quedar adiós este cojín ¿por qué se me pone todo en la cabeza? este cojín de ketchup o tomate bueno pues ya que les he enseñado toda mi casa dentro otro video ay si se me olvidó la carretera tengo que ir al teatro porque tiene no adiós no yo no quiero una guitarra toma ahí está vale vámonos ya vamos entrando hola señora hay que ponga esto bien aquí lo tenéis muy desordenado porque hay dos ahí ahí está mi cartera adiós me voy miren les voy a mostrar que estábamos haciendo ayer ayer estábamos haciendo una cabalgata y pues no lo quise grabar grabé cuatro vídeos que los voy a subir el martes que también voy a grabar en house tour de mí yo qué sé yo sólo sé que es de naturaleza ay qué lindo cachorrito esto lo voy a poner aquí qué lindo me lo llevo ahí qué mono qué mono qué mono qué gran tirador qué es esto bueno lo voy a lo voy a tirar a la basura ahí está y pues voy a desayunar hola señor hola carlota cómo estás bien y tú genial qué quiere no de siempre no tu pastelito no ay no quiere el pastelito hoy quiero qué quiere hoy quiero una tarta de cumpleaños para mi abuela ok se la haré gracias me voy a voy a esperar aquí vale vale tomamos esta fresa y cogemos esto esto te gusta si esa me encanta pero toma espera toma son cinco dólares llevo son 12 euros la tarjeta listo ya me voy tendré que poner esto bonito vamos a quitar esto vamos a poner la tarta en medio que no se puede bueno ya la puse ahí y ahora voy a poner estas velas las voy a coger yo digo que si da si da si da si da la rosalía din 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 ahora hay que encenderlas falta 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 aquí una vale aquí la otra vale vale hermoso ya bueno no me ha quedado tan bonito pero se ha quedado bonito listo ahora hay que encender todas y pues que le podemos regalar chicos ya se que le voy a regalar ya se tengo que ir a la tienda de regalos para cogerle regalárselo ella siempre tiene un montón de plantas mi abuela se va a sentar ahí las vasos no 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 las he soplado yo las he soplado yo las he soplado yo no 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 antes tin 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 ale ale ya estoy ya lo he encendido y pues voy a ir a regalárselo lo voy a salir con mi cartera porque tendré que pagar me daré la risa o no ay chicos me está llamando mi abuela hola abuela como estás es que estoy tienes que venir a mi casa si tienes que venir espera que que te voy a dar una sorpresa hasta que yo te avise y tienes que cerrar los ojos ¿vale? ¿vale? vale bueno te tengo que dejar adiós bueno era mi abuela que le podemos regalar ella siempre es que no se que regalarlo es que no se que regalarlo ay no estoy agarrando es que no se que regalarlo ahí está nueva de nuevo le voy a regalar este juego de navidad no me he jodido le voy a regalar esto porque a ella nadie le gusta pero se lo voy a regalar a ella y bueno pues no se si le va a gustar le voy a regalar esta mochila para ir a comprar y pues un perfume un perfume un perfume también ahora que no 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 pues eso de mascarillas también le vendría bien así que eso voy a comprar snippet luego te pago luego te pago eh es que tengo que pagar snippet pues si esto eeeemmm vale ah y esto esperen déjenme de probar ah esto también se lo compro porque a ella le gusta pues yo ya llego que para muchos regalos me voy a comprar esta que a lo mejor le gusta espero que le guste bueno pues ya como tengo ya todo me voy a ir ya tengo que pagar snippet hola snippet hola es snippet lo que harás pues te voy a pagar 6 regalos 6 6 6 6 ok ok eeeemmm te pago ping ping ale pago adiós espera que esto lo tira a la basura aquí está eeeemmm ay que bonito se lo llevo yo a su casa póngalo no ya lo llevo yo no está bien vámonos a nuestra casa vámonos a nuestra casa chicos ya hemos llegado así que voy a dejar aquí los voy a esconder y le voy a decir a mi abuela tienes que buscar los regalos así que acompañarme yo voy a dejar primero la cartera espero que no se me ve y les voy a mostrar primero un secreto que quieren que vean aaaah eso no lo sabían ¿verdad? bueno vamos a esconderlos primero este aquí aquí voy a esconderlos cuidado eh ay no aquí voy a esconder dos ahí está y aquí también voy a esconder no como aquí hay un par uno espera que no se vea detrás de la mesa no no se ve no se ve y detrás de esta planta ok le voy a echar un poco más para allá porque es que eh acá ahí ahí está listo no 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 se ve el regalo porque no me es transparente porque se puede estar bueno se ve el regalo bueno pues ahora ahora solo hay que esperar a que venga mi abuela ya viene la abuela a ver dónde está aquí está aquí está cierra los ojos abu ok cerraré los ojos bien primero voy a a ver siéntate ya puedes abrir los ojos wow me has preparado una tarta sí te he preparado una tarta sopla listo ya soplé ahora mis regalos que bueno vamos a por tus regalos tienes que buscarlo en tres dos uno ya a buscar una acá ala una mochila sí una mochila aquí se ve algo otro ala pero esto tengo gafas 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 guau me encanta siguiente abuela mmm pero aquí no hay dónde habrá puesto esto ay chiquija ayúdame a mover la mesa oh ok la casa sale este plato ya te he ayudado a mover la mesa ahora ya lo puedes buscar ay no puedo aquí está el regalo guau guau me encanta le voy a poner con los demás regalos y acá habrá otro me ayudas a mover el refrigerador y ya y ya primero hay que colocar la mesa ¿no? sí vamos a colocarla ay abuela ya hemos movido esto y esto a ver coge tu regalo espera hay dos sí hay dos en el baño no habrás escondido ningún y solo son seis abuela espera que los cuente te va a faltar uno ¿en serio? sí guau esto es lo que yo necesitaba vale ahora debemos contar los regalos que llevas ok lo voy a grabar todo uno dos tres cuatro y cinco ¿sabes? cinco me falta uno me falta uno y no sé dónde puede estar está aquí a ver no así estaba ahí lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo no apago bueno pues ábrelo guau un perfume es súper chulo me llevaré todo pero dame una caja que es que bueno vale te daré una caja espera a que la busque en el baño a ver yo tengo acá alguna caja aquí hay una caja hay verdad tenemos que colocar esto te da una caja guau gracias voy a meter todo ay esto lo lleve te puedo ayudar abuela si quieres gracias bueno pues solo como ya celebra este con lo otro entonces solo me faltaba contigo bueno te ayuda a llevarla a tu casa vale vale ya hemos llegado no si ya hemos llegado te pondré esto ay no te he cogido un mando esto te lo pondré aquí supongo que te agafas aquí ay no sé no te preocupes ya le voy a lo ordeno yo todo ok ay ¿dónde te dejo el perfume? vamos lo voy a dejar yo aquí ok ok tu sombrerito de detective me te gusta si me encanta pero lo voy a dejar ahí espero que no se vuele una lupa pero no se ve nada con la lupa no se ve nada más grande ni más pequeño no 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 te voy a dejar la lupa aquí y bueno esta caja la voy a tirar a ver aquí está mi tacho de basura voy a lavar este plato ahí está ahí está donde se lava la ropa porque no tenemos limpiado limpio y limpio bueno ya está ya está limpio se tiene que quedar abierta no lo sabía bueno pues esto te lo dejo aquí ya que lo coloque esto luego vale vale y bueno aquí despedimos el vídeo bye